La muerte de Marta Alonso Moreno Valle Crearán comisión para indagar sobre la muerte de Marta Alonso Moreno Valle. . Una comisión dará seguimiento a investigaciones sobre desplome de la aeronave en la que perdieron la vida Marta Alonso Moreno Valle. Se aprobó por parte de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión. . Que sea creada la comisión especial para dar seguimiento a las investigaciones y acciones iniciadas por las autoridades respecto a las causas que provocaron el desplome del helicóptero de Puebla en el que perdieron la gobernadora del estado. . Marta Eric Alonso y el senador del PAN, Rafael Moreno Valle, la cual estará a cargo del Senado de la República. . . Para dar cumplimiento a ello, la comisión podrá allegarse de la información que considere pertinente, llamando a reunión, cuando lo estime necesario. . . A las autoridades federales, estatales o municipales competentes, de conformidad con el marco normativo aplicable, puntualizo el punto de acuerdo. . . También se estableció que la manera de conformarse sea plural y esté integrada por un legislador de cada grupo parlamentario con representación en el Senado de la República y otro de los puntos indica que la presidencia de la comisión será rotatoria entre todos los grupos. . Otro de los acuerdos es que el orden de dicha comisión sea acordado por la Junta de Coordinación Política del Senado de la República. . Esta comisión tendrá que presentar sus informes de trabajos ante la Junta de Coordinación Política del Senado de la República. . Toda vez que sean requeridos por ese órgano de gobierno, además de aquellos que deberá rendir por disposición del reglamento del Senado de la República. . Dicha comisión especial tendrá vigencia por el plazo que dure en las investigaciones o hasta que se llegue a una conclusión. . . También se especificó que los recursos técnicos y financieros para el funcionamiento de la comisión deberán ser aprobados por la Comisión de Administración. . . También, los dictámenes de los peritos que colaboren en los perfiles de los mismos. . 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 La Comisión Permanente inició actividades hoy y entre otros asuntos discutirá la conveniencia de llamar a un periodo extraordinario para discutir la aprobación de la Guardia Nacional. . . . . . El Congreso crea Comisión Especial por la Muerte de Moreno Valle y Erika Alonso. Por unanimidad la Comisión Permanente aprobó punto de acuerdo presentado por el senador del PRI, Jorge Carlos Ramírez Marín. ¿Qué es la Comisión Permanente? Dijo que no se trata de quienes perdieron la vida, sino de nuestra obligación como parte del gobierno, desde el legislativo. Para exigir que tengamos acceso completo y absoluto a las tareas de investigación y podamos desde el legislativo darles puntual seguimiento. Explicó que la Comisión será de carácter plural, con presidencia rotatoria cada tres meses y que estará obligada a rendir informes de sus trabajos al término de cada periodo. Asimismo, detalló que entre sus facultades estará la de llamar a reuniones informativas a autoridades federales, estatales y municipales competentes, así como a las agencias internacionales que intervengan en las investigaciones del caso. La Comisión Especial estará vigente durante las investigaciones o hasta la conclusión de su objetivo y los recursos técnicos y financieros para el funcionamiento de la misma serán aprobados por la Comisión de Administración de la Cámara Alta, puntualizó. La Comisión Especial está en la Cámara Alta, puntualizó.